El escalofriante final de Marilyn Monroe Marilyn Monroe es el máximo ícono sexual en la historia de Estados Unidos, y su vida fue un continuo drama, camuflado por las luces de los focos y la fama, hasta llegar a su escalofriante final en el año de 1962. No conoció a su padre y su nombre original en el registro civil fue Norma Jen Mortensen, que su madre, una mujer muy pobre, le puso utilizando el apellido de un hombre que fue su esposo, para que no pareciera una hija ilegítima. Creció entre orfanatos y hogares adoptivos, y fue un fotógrafo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien descubrió su espectacular figura cuando trabajaba como empleada en una fábrica relacionada con el sector militar. Tras comenzar como modelo, desarrolló una carrera como actriz en la que vivió en un permanente conflicto con los estudios, que solo querían utilizarla como sex symbol, mientras ella aspiraba a papeles más serios. Cuando llegaron esos papeles y la crítica reconoció al fin su talento como intérprete, ya era prisionera de las sustancias y el alcohol, las adicciones que despeñaron su vida. Vamos a repasar en este video las últimas horas de Marilyn Monroe, las diferentes teorías que surgieron sobre su muerte, y cómo alcanzó el estatus de mayor símbolo sexual de los estadounidenses. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Marilyn Monroe en Caída Libre Varios años antes de su muerte, Marilyn ya era una adicta a los barbitúricos, las anfetaminas y el alcohol, y experimentaba serios problemas de salud mental, que incluían ansiedad, depresión, insomnio crónico y baja autoestima. Su errático comportamiento estaba arruinando su carrera cinematográfica, con continuos incumplimientos de horarios y problemas para recordar sus diálogos. Solo completó dos películas en los años 1960, Let's Make Love en 1960 y The Misfits en 1961, ambos fracasos de taquilla y de crítica. Durante el rodaje de The Misfits, titulada Los Inadaptados en Latinoamérica y Vidas Rebeldes en España, pasó dos semanas de desintoxicación y se consumó el divorcio de su tercer esposo, el dramaturgo Arthur Miller. Marilyn pasó casi todo el año 1961 sin trabajar, enfrentando sus problemas físicos y mentales, se operó de su endometriosis, se extirpó la vesícula biliar y tuvo una corta estancia en un centro psiquiátrico por depresión. Había estado seis años en Manhattan y retornó a Los Ángeles, donde a comienzos de 1962 empezó a rodar Alguien Tiene Que Ceder, su última interpretación y película que quedó inacabada por su muerte. En su última película, interrumpió varias veces la filmación por sus problemas personales y se tomó un tiempo para ir a Nueva York a cantarle el feliz cumpleaños a Kennedy el 19 de mayo. Fue algo curioso porque la fecha de cumpleaños del presidente era el 29 de mayo. Marilyn y el presidente Kennedy sostenían encuentros sexuales casuales, aunque no hay evidencias de que su relación fuera seria. Tras regresar a Los Ángeles, la actriz retomó la afirmación de Alguien Tiene Que Ceder. El 1 de junio celebró en el plato su último cumpleaños. Sin embargo, sus continuas ausencias al trabajo llevaron a 20th Century Fox a despedirla. El estudio quiso poner en su lugar a Leigh Remick, pero el coprotagonista Dean Martin se negó a trabajar con la nueva actriz y la película quedó inconclusa. El último día de Marilyn Monroe El sábado 4 de agosto de 1962, último día de su vida, Marilyn lo pasó en su casa Angelina de Brentwood junto a su ama de llaves Eunice Moray y acompañada en diferentes momentos por el fotógrafo Lauren Schiller, la publicista Patricia Newcomb y su psiquiatra Ralph Grinson. Al retirarse a las 7 p.m. después de una sesión de terapia, el psiquiatra le pidió al ama de llaves que se quedara a pasar la noche con la actriz. Entre las 7 y las 7.15 p.m., Marilyn habló por teléfono con Joe DiMaggio Jr., el hijo del beisbolista con quien se había mantenido en contacto después de divorciarse de su padre. El hijo del Yankee Clipper le dijo a su exmadrasta que acababa de romper con su novia y después declaró que no había notado nada raro en la voz de Marilyn. La actriz se retiró a su recámara aproximadamente a las 8 de la noche y poco después recibió una llamada del actor Peter Lauford, quien esperaba persuadirla para que fuera a una fiesta esa misma noche. El cuñado del presidente Kennedy se alarmó al notar que Marilyn parecía estar bajo una fuerte influencia de las drogas y llamó a Milton a Mickey Rudin, abogado de la actriz. Rudin se comunicó con la residencia de Marilyn y el ama de llaves le aseguró que todo andaba bien. Aproximadamente a las 3.30 de la madrugada del domingo 5 de marzo, el ama de llaves notó que la recámara de Marilyn estaba cerrada interiormente con llave. Al tocar y no obtener respuesta, Murray llamó a Grinson y el psiquiatra le recomendó que mirara por la ventana mientras él se ponía en camino. El ama de llaves vio a Marilyn acostada boca abajo, cubierta con una sábana y con el auricular del teléfono en una de sus manos. Al llegar, Grinson entró al cuarto rompiendo la ventana y encontró muerte a Marilyn. El psiquiatra llamó a Hyman Engenberg, médico personal de la actriz, quien confirmó oficialmente la muerte, que fue comunicada al Departamento de Policía de Los Ángeles a las 4.25 a.m. La autopsia fue realizada por el Dr. Thomas Noguchi, quien sería conocido como el forense de las celebridades, ya que también tuvo en su mesa de laboratorio los cadáveres de Robert Kennedy y de la actriz Sharon Tate y las demás personas masacradas por la banda de Charles Manson. El Dr. Noguchi estimó que Marilyn Monroe había muerto entre las 8.30 y 10.30 p.m. del 4 de agosto y asentó en el certificado de defunción que ésta se produjo a consecuencia de una intoxicación aguda con barbitúricos. La policía encontró varios envases vacíos de barbitúricos junto a la cama de Marilyn y se descartó una sobredosis accidental debido a que la actriz había ingerido varias veces la dosis letal. El 17 de agosto, la oficina forense clasificó la muerte de Marilyn como un probable suicidio. El sepelio de Marilyn, realizado el 8 de agosto de 1962 en el cementerio Westwood Village, Memorial Park de Los Ángeles, fue organizado por su media hermana, Bernice Baker Maracle, y su exesposo, Joe DiMaggio. El célebre beisbolista dispuso que se colocaran rosas rojas tres veces a la semana durante 20 años. En 1992, Hugh Hefner pagó 75.000 dólares por la cripta del cementerio contigua a la de Marilyn. En 2009, el fundador de Playboy declaró, Pasar la eternidad al lado de Marilyn es una oportunidad demasiado dulce para dejarla pasar. Al morir en 2017, el magnate mediático fue enterrado en su sitio soñado. Primeras versiones sobre el posible asesinato de Marilyn Monroe Tras la muerte de Marilyn, comenzaron a circular versiones de que la actriz no se había suicidado, sino que fue asesinada. La primera versión fue difundida por el activista anticomunista Frank A. Cappell en el panfleto La extraña muerte de Marilyn Monroe, publicado en 1964. Cappell señaló que el asesinato fue orquestado por Robert Kennedy, fiscal general de Estados Unidos y hermano del presidente. Según esta historia, Bob Kennedy tenía una aventura con Marilyn que la actriz se había tomado muy en serio y que no quería terminar, amenazando con un escándalo. En su panfleto, Cappell tilda de comunistas a los hermanos Kennedy y a Arthur Miller. El relato tuvo poca credibilidad por basarse exclusivamente en especulaciones. En 1973, el escritor Norman Mailer publicó Marilyn a Biography, una biografía de Monroe en la que se retoma la hipótesis de que la muerte de la actriz estuvo relacionada con su aventura con Bob Kennedy, aunque sin aportar ninguna evidencia. El autor señaló que Marilyn fue asesinada por el FBI o la CIA para utilizar la muerte como elemento de presión a los Kennedy. Sin embargo, el mismo año, Mailer se retractó de sus afirmaciones, diciendo que las había hecho por motivos comerciales. En 1976, el periodista The Rock, Anthony Scaduto, publicó el libro ¿Quién mató a Marilyn Monroe?, en el que se especula que Marilyn sabía demasiado por las conversaciones de los Kennedy que había escuchado. Según este relato, Jimmy Hoffa estaba interesado en obtener la información que Marilyn tenía sobre los Kennedy para utilizarla contra sus mortales enemigos en el gobierno. Estaban persiguiendo sus actividades mafiosas. La teoría conspiratoria de los años 1980 más publicitada sobre la muerte de Marilyn fue difundida por el periodista británico Anthony Somers en su libro Diosa, las vidas secretas de Marilyn Monroe, que fue un éxito en ventas. Somers dio un giro más dramático al relato de la relación de Marilyn con los Kennedy, y afirmó que fue amante tanto de John como de Bob, y que murió accidentalmente por una sobredosis de sustancias que consumió cuando el candidato presidencial asesinado en Los Ángeles en 1968 terminó con la aventura amorosa. De acuerdo con este libro, la actriz murió en una ambulancia camino al hospital, y luego los Kennedy orquestaron el simulacro de la muerte en su casa de Brentwood. Según Somers, los encargados de escenificar la muerte de Marilyn fueron el actor Peter Loveford, quien estuvo casado con Patricia Kennedy entre 1954 y 1966, los dos hermanos después asesinados y el director del FBI, John Edgar Hoover. De esta forma, la versión respalda que la causa oficial de muerte por un abuso de sustancias es correcta, pero no las circunstancias en que se produjo la intoxicación. Los críticos de la versión de Somers señalan que su libro está totalmente basado en especulaciones y hechos anecdóticos sin sustentación sólida. Otras teorías de conspiración sobre la muerte de Marilyn Monroe En los años 1990, dos nuevas publicaciones retomaron la hipótesis de que Marilyn fue asesinada. En 1992 apareció el libro Marilyn, la última versión, y en 1998 fue editado Los últimos días de Marilyn Monroe, de Donald H. Wolfe. Ninguno de estos dos libros aportó nuevas evidencias, y en parte se basaron en testigos previamente desacreditados. En medio de estos dos libros apareció en 1993 una biógrafa de Marilyn, escrita por Donald Spoto, quien señaló que la sex symbol murió por una sobredosis accidental y no por un acto de suicidio. Spoto afirmó que el psiquiatra Grinson y el médico personal Engelberg habían llegado a un acuerdo de consultarse mutuamente sobre los medicamentos que pensaban prescribir a Marilyn para tratar de curar su adicción. Según esta biógrafa, Marilyn persuadió a su médico personal para que rompiera su acuerdo con el psiquiatra, mintiéndole acerca de que Grinson estaba de acuerdo. En medio de esta confusión, Marilyn había tomado dos medicamentos contraindicados entre sí, lo que supuestamente le causó la muerte. Temerosos de las consecuencias, los dos médicos habrían escenificado el suicidio con la colaboración del lama de llaves. Las supuestas grabaciones secretas de Marilyn Incluso hasta la primera década del presente siglo estuvieron surgiendo nuevas versiones sobre la muerte de Marilyn. Durante las investigaciones oficiales, el fiscal del caso, John Maynard, había defendido que la autopsia mostraba signos más consistentes de envenenamiento por un enema que por una ingesta oral, por lo que no podía descartarse el asesinato. En los años 2000, Maynard publicó unas transcripciones que afirmó haber preparado a partir de unas cintas de audio grabadas por Marilyn poco antes de su muerte. El exfiscal afirmó que la actriz le había dado las cintas al psiquiatra Grinson, quien lo invitó a escucharlas después de la muerte de Marilyn. En las cintas, la actriz supuestamente hablaba de sus planes para el futuro, lo que según Maynard, evidenciaba que no estaba pensando en suicidarse. Y Maynard lanzó la versión de que Marilyn fue asesinada con un enema administrado por su ama de llaves, Eunice Moray. Sin embargo, las cintas que aludía al exfiscal nunca fueron encontradas y jamás le mencionó a los detectives que tenía unas transcripciones cuando estaba a cargo del caso. Maynard murió en 2011, siendo el único que defendía la existencia de las cintas, y el psiquiatra Grinson no podía dar su versión porque había fallecido antes de que el exfiscal viera a conocer sus transcripciones. Las personas que no creyeron en la autenticidad de las transcripciones de Maynard señalaron que se trataba de un hombre muy cuestionable. Había perdido su licencia para ejercer la abogacía durante varios años, mentía sin mucha habilidad y terminó declarándose en quiebra. Quiso vender las transcripciones a Vanity Fair, pero cuando la revista se las pidió para autenticarlas, resultó evidente que no las tenía o que sospechaba que iban a descubrir el fraude. Al final, Maynard terminó vendiéndole las transcripciones al escritor británico, Matthew Smith, descubriéndose años más tarde que fueron escritas mucho después de lo que afirmaba el exfiscal. Smith publicó las transcripciones en su libro de 2003, Víctima, las cintas secretas de Marilyn Monroe, aunque sin acogerse a la versión de Maynard de que Marilyn murió envenenada con un enema. El libro postula que Marilyn fue asesinada por la CIA debido a su vinculación con Bob Kennedy, ya que la central de inteligencia quería vengarse de los hermanos Kennedy por el desastroso manejo de la operación de invasión de Cuba por Bahía de Cochinos. Un sex symbol descubierto por la Fuerza Aérea de Estados Unidos Marilyn Monroe, fallecida a los 36 años, había nacido como Norma Jean Mortensen. El primero de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Su madre, Gladys Pearl Baker, Monroe de soltera, fue una mujer pobre del medio oeste que emigró a California y el nombre de su padre se desconoce. Su madre le puso el apellido Mortensen al presentarla en el registro civil, utilizando el de un nombre con el que estuvo casada para que no pareciera una hija ilegítima, y sus dos nombres por las actrices Norma Talmesh y Jen Harlow. Años más tarde, Marilyn adoptaría el apellido de soltera de su madre en su nombre artístico. Pasó la mayor parte de su infancia en orfanatos y hogares de acogida, y se casó por primera vez a los 16 años, con James Dougherty. En 1944, mientras su esposo peleaba en la guerra, Marilyn estaba trabajando en la fábrica Radio Plane, dedicada al esfuerzo bélico. Curiosamente, el descubrimiento de quien llegaría a ser el máximo símbolo sexual de Estados Unidos, fue realizado por un fotógrafo de la Fuerza Aérea enviado a documentar gráficamente el trabajo de la mujer estadounidense. El fotógrafo, David Conover, le hizo ver que tenía un gran futuro como modelo, y Marilyn abandonó la fábrica y empezó a modelar en 1945. Desafiando a su esposo, de quien se divorciaría en 1946, firmó un contrato con la agencia de modelos del Libro Azul. La agencia decidió que su figura era más apropiada para el modelaje paint-up y de actitud sugerente que para la de la alta costura, y a principios de 1946 ya había aparecido en 33 portadas de revistas. Realizó su primera prueba de pantalla con 20th Century Fox a mediados de 1946, y firmó un contrato de seis meses que dedicó al aprendizaje de actuación, baile y canto. Se hizo amante ocasional del ejecutivo de Fox, Joseph M. Schenck, quien persuadió a su amigo de Columbia Pictures, Harry Conn, para que la contratara. En 1948 tuvo su primer papel protagónico como una corista en el musical de bajo presupuesto, Ladies of the Chorus, un fracaso de taquilla que motivó su despido de Colombia. Había posado varias veces en bikini y en topless, y no se sentía incómoda con la desnudez, por lo que su popularidad iba en ascenso, especialmente entre el público masculino. Tras aparecer como actriz de reparto en algunas películas, firmó un contrato con 20th Century Fox en 1950, y siguió interpretando papeles secundarios, más que todo como un adorno sexy, aunque recibió algunas críticas favorables. En ese tiempo tuvo relaciones con Elia Kassen, Nicholas Ray, Jules Breiner y Peter Lauford, y en 1952 comenzó un romance con Joe DiMaggio, el beisbolista más famoso de la época. Marilyn enloquece a 60.000 soldados estadounidenses en Corea. A pesar de que su popularidad como símbolo sexual se había asentado, aspiraba a papeles más serios, pero seguía siendo una actriz secundaria. En 1952 comenzó a consumir regularmente anfetaminas, barbitúricos y alcohol, hábitos que la llevarían a la adicción. En 1953 protagonizó Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, y Cómo pescar a un millonario, tres películas que la consagraron como un símbolo sexual. En diciembre de 1953, Hook Hefner la mostró en la portada y en la página central del primer número de Playboy, sin la autorización de Marilyn, aunque esta infracción pronto quedó olvidada con el arrollador éxito de la publicación. En enero de 1954 se casó con Joe DiMaggio, y la pareja se fue de Luna de Miel a Japón, de donde Marilyn viajó sola a Corea, para presentarse durante cuatro días cantando canciones de sus películas, ante más de 60.000 soldados estadounidenses que combatían en la Guerra de Corea. En abril protagonizó River of No Return, o Almas Perdidas, a la que siguieron el musical El Mundo del Espectáculo y La Comezón del Séptimo Año, película en la que se filmó una de sus imágenes más icónicas, con su vestido blanco levantado. Esta escena molestó mucho a DiMaggio, quien inició los trámites de divorcio de Marilyn. En 1955 se mudó a Manhattan y continuó su relación con DiMaggio, a pesar de que se estaban divorciando, y también empezó a salir con Marlon Brando, y con el dramaturgo Arthur Miller. En junio de 1956 se casó con Arthur Miller, que era judío y se convirtió al judaísmo, lo que motivó el veto de sus películas en Egipto. En agosto se estrenó Post Stop, que firmó bajo su nuevo contrato con 20th Century Fox, y se convirtió en un éxito de taquilla y de crítica. Tras el estreno, el New York Times señaló, agárrense a sus sillas, todos, y prepárense para una gran sorpresa. Marilyn Monroe finalmente demostró ser una actriz. La película El Príncipe y la Corista fue filmada en Inglaterra y estrenada en junio de 1957, y durante su rodaje Marilyn aumentó su dependencia a las drogas, y se cree que tuvo un aborto. Tras regresar de Inglaterra, se tomó una pausa de año y medio, y encadenó un embarazo ectópico, un aborto espontáneo y una hospitalización por una sobredosis de barbitúricos. Regresó a Hollywood en 1958, y protagonizó una Eva y dos Adanes, junto a Tony Cortis y Jack Lemmon. Casi volvió loco al director Billy Wilder por sus olvidos de los diálogos y por la cantidad de repeticiones que exigió, y Cortis dijo que tuvo que darle tantos besos que besarla era como besar a Hitler. La película se convirtió en un éxito comercial y de crítica, y un aliviado Billy Wilder declaró, cualquiera puede recordar líneas, pero se necesita un artista real para entrar en el set, y no conocer sus líneas, y aún así dar la interpretación que ella hizo. A pesar de todos los problemas que ocasionó durante el rodaje de Una Eva y dos Adanes, la actuación le valió a Marilyn Monroe, el globo de oro como mejor actriz. Después vendrían sus años más oscuros, entre 1960 y 1962, en los que fue deslizándose hacia su trágico final. Marilyn Monroe fue una prueba palpable de que la vida de las celebridades, incluso las físicamente más atractivas, puede ser un infierno disfrazado por el dinero y la fama. Marilyn cometió el error de intentar aliviar sus dramas con adicciones, y terminó muerta a los 36 años, en la cúspide como celebridad, pero muy infeliz. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el escalofriante final de Marilyn Monroe. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.